No le falta nada de vida, le falta nada de vida Nada, si le doy Si le, si le, si le Fucking doy Le di, hasta luego crack Muy buenas a todos chicos que tal como es Todo bienvenidos De vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo Video del dia de hoy Nos encontramos de vuelta En el servidor En el servidor de los rushers Compañero de los rushers, no premium Así que nada chicos, vamos Con la primera partidilla Y comencemos con el Video, y bueno, ahora que estamos en la primera Partida, les quería comentar Una pequeña cosilla En el video anterior, grabé lo que viene siendo Team Skyward, si no lo has visto Hijo no, hijo no Ve a verlo por favor, ve a verlo Cuando termines de verlo Ya ves este video No te creas O sea, subí Team Skyward Y decirles que Me sorprendió La cantidad de personas Que me dijeron que eran suscriptores O sea, no sé Hasta qué punto Está llegando esto O sea, yo en mi vida Me imaginé Que una persona De Cubecraft De un servidor premium ¿Sabes? Para empezar Me fuera a reconocer Eso es increíble Eso Y no era solo a una ¿Sabes? O sea, en cada partida Al menos había tres personas Que me conocían Y yo así que No manches ¿Sabes? Eso es chido Eso es muy chido What the fuck Vamos, 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 vamos No sé Ni qué onda Pues No sé qué pasó No pregunten por favor No sé qué onda Lo que les decía No sé En qué momento Fue Que me llegué a convertir A alguien tan Conocido Entre comillas O sea Es Es Neta Muchas gracias Eso se los agradezco De corazón ¿Sabes? No hay otra mejor manera Que agradecérselos Porque Yo voy a seguir haciendo videos Porque Me gusta hacer videos ¿Sabes? Me gusta hacer videos What the fuck ¿Por qué no le pegué? ¿Por qué no le...? No Me... ¡Jodas! No, no No, 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 no Ahí está, ahí está Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos ¿Lo maté? No sé si lo maté Creo que no, ¿verdad? Creo que no A ver Vamos a irnos para arriba Porque aquí como que hay mucha gente Y pues eso ¿Cómo me dio ese hit? ¿Cómo me dio? O sea Pongan la repetición Y díganme de verdad Si eso fue un hit real O si fueron mures Que Laura No inventes Ok, como les decía Bueno Ya ni sé qué les estaba diciendo ¿Sabes? Aquí simplemente venimos a jugar A divertirnos Lo que viene siendo el día de hoy Y... Y pues tengo que terminar este video rapidillo Porque hagan de cuenta Que me tengo que ir a lo que viene siendo el dentista Y... Y pues Necesito hacer este video rapidillo Así que nada, compañeros Vamos a ganar una partida ya, ¿no? Pues para tenerla ahí De ahí ¡Ay! ¡Ay! Para tenerla ahí de almacén Por si... Por si... ¿Qué estás diciendo? O sea Voy a ganar esta partida Y ya está Ya está, compañeros Ya está ¿Cuál otra? ¿Cuál otra cosa? No Aquí venimos a hacer las cosas bien Y yo Oye, no estoy haciendo ni brisil ¿Por qué? Porque me siento más cómodo Haciendo estos puentes ¿Sabes? Me siento más rápido No sé por qué Ok Ok Creo que ese fue un... Como una indirecta ¿No? Una indirecta Muy directa Yo, yo, según yo La super pro aquí Con los puentes Me siento más seguro Voy más rápido Y no sé qué tanto Y ¡PUMBA! ¡PUMBA! Que se cae cubo Pues Así es mi vida, compañeros Así es mi vida Creo que va todo bien Y de repente se derrumba Así de que Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí A ver Ya Ya Ah, mira Nos dieron caña Gracias, creo Gracias Te vas Te vas Te estás comportando genial Tú Muy bien Yo Ay, espérate Esto ¿Dónde tengo el agua? Ni siquiera me acomodo el inventario A ver Aquí Y ahí está Perfecto Vamos a bajar Por aquí Y ya está, compañeros Ole Que te caes Que te caes Cuidado que se te cae Que se te acaba el suelo Compañero Esto de aquí Y ya está Con esto ¿Para qué queremos más? ¿Para qué? Bueno Una armadura no vendría nada mal ¿Sabes? Una armadurica No vendría nada mal Vamos, vamos, vamos Vamos, compañero Te mueres Que te mueres Que te mueres Ahí está Otro, otro Que venga otro, compañeros Aquí Aquí tengo para todos ¿Dónde? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde? No lo ¿Cuántos faltan? Faltan dos Ok Tú primero Vale Tomar viento Y luego ¿Dónde está el otro? Ahí, acá arriba Acá arriba Toma Hasta luego, crack Nos vemos En tu house En tu casa Por si no entendiste No Madre mía El pro El pro le llamaban Madre mía No me tires No me tires, por favor No tienes Hasta luego, crack Oigan No es por nada Pero creo que esa fue la partida En donde más gente maté Aquí O sea, aquí en este servidor ¿Sabes? Porque en otros servidores Me he hecho unas partidas ¿Qué hijo de eso, madre? Se quedan todos locos Pero eso estuvo bastante bien Estuvo bastante bien Les dije Les dije Tengo que irme rápido Tengo que ganar una partida Y ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Gané una partida Así está de fácil Mira, 360 Y What a drop Hijo no ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo? Todos locos, ¿verdad? Todos locos Hijo no Yo sé Yo sé que se quedaron todos locos A ver, esto aquí Y Crash Reams ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto a mí? O sea Cada vez que grabo aquí Te pones a reiniciar el servidor ¿Me estás diciendo de verdad Que vas a hacer eso? Vale A ver Volvemos de esa pequeña pausa De Gracias a Crash Reams Volvemos Aquí estamos de vuelta No se preocupen Yo Yo estoy para rato Eh Cubo Ah Ahora nadie me dice que lo salude Hijo Ya no me Ya nadie me conoce ¿O qué onda? Ok Por Por mí mejor ¿Sabes? Bueno No por mí Por ustedes Porque no tengo que hacer team Y todo ese rollo ¿Sabes? Aunque en la partida anterior No hice team O sí Creo que no ¿Verdad? Creo que no Es que como se reinició el servidor Ya ni sé en qué partida vivo ¿Sabes? Ya ni sé en qué partida vivo Vamos a ir para allí Y ya Rapidicho Que esto se va a acabar En un momenticho Que tienes pechera de hierro Pues mira lo que me importa Crack Mira lo que me importa Igual te maté ¿Sabes? El de Tengo bastantes flechas Y este crack de acá Se piensa que Lo voy a dejar vivir A ver, a ver Que se viene Que se viene No le falta nada de vida Le falta nada de vida Nada Si le doy Si le Si le Si le Fucking doy Le di Hasta luego Crack Aquí no se hace mucho Eso de matar con flechas Pero Yo soy un poco especial Compañeros A mí Ténganme un poco de paciencia Porque yo si lo hago Yo si lo puedo matar Lo mato como Como sea posible Aquí están los Ah, pensé que ya se me iban a acabar Los bloques Pero todavía tengo suficientes Compañeros El de acá Se piensa que no lo he visto O no sé Ah, ¿quieres foto? ¿Quieres foto? Ey, ey Esas intenciones Esas intenciones Vamos para allá A ver, hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Por favor Aquí, aquí una foto Porque después me tiras Y así está feo el asunto A ver Foto ¿Quieres una foto? Pues tómatela Pues aquí está Vale Una, dos, tres Que nos vienen Nos vienen Nos vienen, crack Nos vienen No me pegues No, no, no Que me viene otro Me viene otro El hijo de su madre Me pegó Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Cómo? A ver, me voy a ir computador aquí ¿Qué me estás diciendo? A ver, ok Nada más falta uno Ah, no, faltan dos El de aquí No sabe ni la que le espera ¿Sabes? Aquí No No inventes O sea, la mugre técnica Del 2K18 O sea, casi 2K19 ¿Sabes? Esconderte En un bloque O sea, aquí mismo Rompo un bloque Me pongo abajo Y ya está Tengo la partida ganada LOL O sea, nunca me esperé Que fuera a ser eso Ese compañero Nunca me lo llegué a esperar Está bien Está bien Son sus técnicas Cada quien tiene su manera De ganar Ese chico de ahí La hizo muy bien O sea, tengo que admitirlo Nunca me lo esperé Así que nada Eh, amo Amo a calmarnos Y amo a tranquilizarnos Y amo a ganar Esta partida Joder Que tengo hipo Tengo hipo Y no me gusta Menos comentando una partida ¿Sabes? O sea, tener hipo de por sí No me gusta Y luego comentar una partida Con hipo Pues ya Ya me dirán ustedes Que tanto me gusta eso ¿Sabes? Oye compañero Como que te quedaste En tu cristal Bugueado ¿Verdad? Me parece O se me afigura Sí, ¿verdad? Se me hace que sí Vamos a ir a matarlo Porque tiene una kill más ¿Puedo romper este cristal? Sí, ¿verdad? Ok Jiji, compañero Jiji ¿Sigue vivo? ¿Cómo? ¿Cómo es que sigue vivo? Y se mata el cabrón Pues Pues Jiji Ok Ok Está bien Las cosas que pasan En King Carfleon Son demasiado random Tengo flechas No tengo Pero voy a ir para el medio En un 2x3 Este puente de aquí Me sale Pero facilísimo Compañeros Ya lo tengo dominadísimo Cracks A ver, no Esto no Esto Y aquí Y aquí Perfecto Así me lo Tengo caña Dime que sí, por favor Gracias Gracias Y tengo espadas Sí, por favor Y aquí hay uno Estoy viendo un tag Un tag por esta Por esta localización Que viene siendo El Te la comiste Completita Compañeros Te la comiste Con patatas Falta uno No, no quiero que me vea el tag No quiero que me vea el tag Quiero Ponerme un cubo de lava Ahí está Y ahora sí que sí Vamos a ir por el de allá Otro Unos me dicen que si no Que ¿Cómo es mi nick? No Hijo Hijo no Hijo no Que me querías matar Que me querías matar Pues Jiji Compañeros Hay quienes me preguntan Que si estoy en este servidor Que si estoy allá Que si estoy acá Y para Para que no tengan la duda O sea Miren mi nick Es tal cual así Si es un servidor No premium Y no es de los que he grabado Dudo mucho Que sea yo De verdad O sea No se desilusionen mucho Pero Yo no grabo en otros servidores Que no sean los que he grabado Me vienen de allá Todos motivados Creen que no lo estoy viendo Pero si lo estoy viendo ¿Sabes? Así que Vamos a ir esto para acá ¿Qué? ¿No me vas a venir? ¿O qué onda? ¿Me vas a venir? ¿O yo voy para allá? ¿Me vas a venir? ¿O yo voy para allá? Yo voy para allá ¿Verdad? Yo voy para allá Yo voy para allá No te preocupes Compañero Tú no te preocupes Que yo me mato solo Y Y te dejo la kill Sí Último Ya tengo que terminar este video O sea Me falta Yo qué sé Seis minutos No Como dos minutos Para terminar este video Así que Yo creo que esta va a ser la última Y si no Me tengo que alistar súper rápido Porque me tengo que ir Pero ya ¿Sabes? Ya ya De los días Ya Ni siquiera me fijé Si me venían por el otro lado Pero creo que no ¿Sabes? Creo que soy el más veloz del mundo Aquí Y Suscriptor Un saludo compañero Un saludo para Haspik Perdón por hacerte eso Pero es que después me traicionan Y ya me ha pasado Muchas veces Entonces no quiero que me vuelva a pasar En medio de una partida Cuando no estoy grabando Eso sí que Les mando Les tomo No Se toman las fotos que quieran ¿Sabes? Y yo Y yo con todo gusto se las doy Pero Como Como no es así Como a veces me traicionan Como muy Mira 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 Hijo de su madre Dije Le voy a dar una No Así que nada compañeros Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Básicamente porque ya me tengo que ir Si no grababa más partidas Hijo Se quedaban locos con mi proeza ¿Sabes? Con mi locura Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Muchas gracias por todo su apoyo Se los agradezco demasiado Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!